hoy estoy en texas city en la comunidad de la goma esta casa es una casa de inventario o sea que ya está lista la casa para que ustedes entren a vivir no tienen que esperar cuatro a seis meses que le construyan la casa esta casa está lista una de las cosas que me encanta de esta casa es que todos los dormitorios están en el primer piso pero en el segundo piso tienen un game room y un baño esta casa claro tiene incentivos o sea que el constructor les puede ayudar con gastos de cierre y también ayudarles a bajar la tasa de interés así que ya saben si andan buscando casa en texas city no dejen de llamarme o mándenme un mensaje directo a mí que me sobran los contos quiero que sea mejor no ¡Hola! ¡Estoy en Texas City! enseñando casas y mira nomás esta comunidad tiene un lago privado, así que si quieres estar cerca del agua, mira nomás que precioso está, no vas a tener vecinos atrás de tu casa, que más puedes pedir. ¡Suscríbete al canal!